¡Buen día Néstor! ¡Buen día Marcelo! Y muy buenos días a la gran audiencia de Paraguay TV. Hoy compartiremos con ustedes los antecedentes, motivos y causas de la gesta de mayo de 1811 que permitió al Paraguay independizarse luego de tres centurias del poder español. Analizaremos la situación política en el Río de la Plata y la crisis de la monarquía española en Europa y cómo esto influyó en nuestros próceres para realizar la gesta emancipadora. Quédate con nosotros para conocer más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. A los pueblos de América infaustó tres centurias, un cetro oprimió, reza nuestro himno nacional. Pero ¿qué significado se encuentra en esa frase? Hoy hablaremos de la independencia paraguaya y mucho tiene que ver lo que significó tres centurias de un poder monárquico de España que manejó los destinos de una parte de América, justamente de Sudamérica, que nos tocó a nosotros también. Para hablar de este hecho histórico que por supuesto marcó la existencia de nuestra nación y del Estado paraguayo y una república independiente que se formó a partir de esta consecuencia, a todos estos hechos, tenemos invitados a dos profesionales de la historia que manejan este tema de manera excelente. Tengo el agrado de presentar, está con nosotros hoy la licenciada Anaí Sotobera, ella es máster en historia. Muy buenos días Anaí, ¿cómo estás? Buenos días muchachos, buenos días profesor. Gracias por la invitación y un espacio genial para poder debatir un poco sobre la revolución que dio origen al Paraguay. Así es, también está con nosotros y es realmente un privilegio contar con su presencia, el licenciado Pedro Caballero, máster en historia también. Muy buenos días licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes, para la profesora también y un gusto por la invitación. Estamos aquí para analizar un hecho de suma trascendencia para nuestra historia nacional. Así mismo. La independencia paraguaya surgió con sus elementos característicos, por supuesto, ante un poder español que ya se encontraba debilitado, una España entrelazada ya en problemas y conflictos con Francia. Son varios antecedentes que por supuesto marcan y son las causas directas de lo que sucedió posteriormente en Sudamérica y obviamente principalmente en nuestro país. Y empezando a hablar un poco de esto, Néstor, ¿cómo veías ese panorama? ¿Cómo ves ese panorama en la región primeramente? Y la región estaba bastante convulsionada. De hecho, que esa convulsión es una crisis mundial de liderazgo especialmente de la monarquía. Venían ideas muy avanzadas, filosóficas y políticamente y muy innovadoras. En ese sentido, las monarquías europeas fueron las que principalmente sufrieron ese influjo de ideas innovadoras que posteriormente se traslada a las colonias, especialmente en América. Así es, así es. Y refiriéndonos al contexto histórico internacional, ¿qué sucedía entre Francia y España a principios del siglo XIX, profesor, caballero? Sí. Sin duda el acontecimiento que va a marcar la relación entre ambos países y las posteriores repercusiones en las colonias americanas tiene referencia con la Revolución Francesa. Un acontecimiento histórico que marca un hito dentro de la historia universal. Algo representa el paso de una edad a otra. Y ese proceso revolucionario francés va a terminar con la instauración del imperio napoleónico en Francia. Y Napoleón tiene un proyecto en mente, en su cabeza, que es la de dominar Europa o ejercer la hegemonía francesa en ese continente. Para ello era de suma trascendencia tener que eliminar el poderío inglés. En un primer momento hay una alianza entre Francia y España, que es la flota franco-española que se enfrenta a Inglaterra. De hecho, el poderío marítimo inglés ya viene desde el siglo XVII, era con el acta de navegación que ya impuso Oliver Cromwell. Entonces consideraba Napoleón, desde el punto de vista militar, que el primer paso para vencer esa hegemonía inglesa a nivel internacional era vencerlo en el mar. Se unen a España, se enfrentan en la batalla de Trafalgar, con la victoria inglesa. Eso origina que Napoleón tenga que replantear su estrategia para vencer a Inglaterra. Entonces la alternativa que él encontró es la de un bloqueo económico. Es decir, prohibir a los estados europeos que conversen con Inglaterra. En un primer momento, de hecho que desde el comienzo, Portugal es el que se niega ya ese bloqueo económico. Y después, posteriormente va a ser Rusia, que origina la campaña napoleónica de ese país. Desde el momento en que Portugal se niega, Napoleón idea el proyecto de ir y tomar ese país. En ese interino es cuando se produce lo que sería la invasión napoleónica a la península ibérica. Pero hilado a lo que ocurre con Trafalgar son las invasiones inglesas al río La Plata. Habíamos dicho que Trafalgar es 1805. Entre 1806 y 1807 los ingleses deciden invadir el río La Plata. No es una invasión al azar tampoco. De hecho que los ingleses, al mirar el mapa americano de entonces, de lo que le pertenecía a España, se habían fijado tres objetivos posibles. Uno era la zona de Venezuela, otro era la zona de Chile y por último le quedaba lo que era el río La Plata. Y entre los tres posibles, la zona más débil, los ingleses, era el río La Plata. Por eso es que deciden invadir ellos. En esa invasión que se produce acá en lo que sería el cono sur, los ingleses lo realizan militarmente e ideológicamente. Porque con la creación del periódico La Estrella del Sur ellos van a lanzar sus ideas liberales para la época, tratando de arraigar esas ideas liberales de emancipación ya dentro de la mentalidad de los colonos que estaban allí en el río La Plata, específicamente en Buenos Aires. La invasión napoleónica a la península ibérica va a originar un vacío de poder. De hecho que bien sabemos que son tomados presos Carlos IV, que renuncia a favor de Fernando VII, que también es hecho prisionero. Entonces origina un cuestionamiento, no solo en España, sino en todas las colonias también, de dónde está el poder, en quién descansa, a quién juramos fidelidad. Si es al rey Fernando VII, si es a José Bonaparte que es impuesto por Napoleón, si son las juntas de regencia que se forman en España o tomamos el camino a la autonomía. Entonces todo eso origina que haya un vacío de poder y una crisis de autoridad, que es lo que va a originar una eclosión de movimientos de emancipación en casi todas las colonias que le pertenecían a España. Sí, se ve entonces esa crisis de poder, especialmente en Europa, que se relaciona directamente a las colonias en España, a las colonias americanas aquí en España, y la influencia también de esas nuevas ideas que daban especialmente los ingleses. ¿Cómo podemos traducir, profesora, esa influencia que llevan los ingleses a los primeros americanos, digamos? Bueno, como bien iba hilando el profesor Pedro, yo inclusive iría un poco más atrás porque las reformas borbónicas y ese nuevo esquema de organizar jurisdiccionalmente el territorio americano lleva a que el Virreinato y Buenos Aires adquieran una importancia y un protagonismo que no tenían antes, y eso hace que el panorama sea totalmente diferente. A eso le acompañan las ideas de la ilustración que están corriendo por todos lados, porque a pesar de que a nosotros nos influencian directamente los acontecimientos de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa poco tiempo después da como resultado a Napoleón, Napoleón es el que invade la península ibérica, en América nosotros ya tenemos un modelo exitoso, que es el caso de las trece colonias. O sea, hay un modelo de un grupo de colonos americanos que adquirieron estas ideas liberales y que les fue exitoso. Más allá de que en cada región de América eso va a tomar formas diferentes, en Haití los esclavos dijeron, o sea, si hay libertad en Francia, ¿por qué nosotros no vamos a ser libres? Entonces, que todas esas corrientes ideológicas vayan llegando a oídos de los colonos americanos es una crisis desde todo punto de vista. Eso sumado a lo que explicaba Pedro, que la crisis, y que ustedes comentaban al principio, que la monarquía española estaba en una situación de debilidad. Cosa que ya señala, vos me corregirás, en el 1810, inclusive antes José Gaspar Rodríguez de Francia, diciendo que esto ya está acabado, busquemos nuevas opciones porque la corona española ya no nos puede sostener. Y ellos ya están barjando las posibilidades de emancipación, independencia, autonomía, jugando con posibilidades políticas diferentes a cómo se había manejado hasta ese momento. Perfecto. Yéndonos hacia las invasiones inglesas producidas en el estuario del Río de la Plata, vemos también cómo se llama al auxilio de las fuerzas también paraguayas para defender el territorio del Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires. Es ahí donde varios militares que posteriormente formarían parte de lo que sería la Revolución de Mayo, van a defender el Río de la Plata como tropas de la provincia del Paraguay. Sí, sí. Y es un escenario donde se foguean ellos, por utilizar un término. Porque al ser invadida la capital del Virreinato, del cual nosotros formábamos parte, era como una obligación ir a defender eso. Por eso es que se hace un llamamiento a las tropas de las distintas provincias que formaban parte del Virreinato. Entre ellos va al Paraguay. El propio Velasco va también con un contingente de soldados paraguayos. Si bien difieren los números, uno menciona entre 500 y otros 450. Entre ellos están los que después van a ser los artífices de la independencia nacional. De hecho que es un escenario fructífero del punto de vista de que ellos consiguen tener una experiencia que después le va... De hecho van a ahondar más esa experiencia con las batallas de Paraguay y Tacuari. Pero es un escenario no donde ellos se encuentran y les sirve a ellos como experiencia. En lo militar y también en el plano de las ideas, porque si bien el objetivo principal era la defensa de Buenos Aires y después de Montevideo, allí hay un intercambio de ideas también. Donde se empieza a hablar con gente que pertenecía a las élites porteñas, que ya venían también... De hecho que el papel de las oligarquías locales, como bien mencionó la profe Anaí, va cambiando a partir de las reformas borbónicas. Donde ellos también van luchando por tener un papel, una preponderancia también en lo político. Es decir, lo que ellos cuestionaban es por qué necesariamente de España tenían que venir a lo que iban a gobernarles a ellos. Cuando que esas reformas borbónicas mismas, a través de una reactivación económica, origina al mismo tiempo un despertar político en ciertas élites locales. Entre ellas la de Buenos Aires. Todo eso originó una experiencia nueva de Francia. Claro. Volvemos con más Paraguay Eterno. En esta primera parte pudimos notar cómo empieza a tambalear la monarquía española, que primeramente estuvo aliada con Francia. Ahora, ¿por qué se produce esa crisis de 1808 entre ambas coronas, Anaí? Bueno, es muy simpático porque, de hecho, al hacer la alianza y Portugal resistirse al bloqueo continental, las tropas napoleónicas iban a atravesar la península ibérica, a atravesar el territorio español y llegar hasta Portugal. Pero, o sea, me corregirás vos, Pedro, pero a mí me parece descabellado, desde cualquier punto de vista, dejar pasar tropas armadas por un territorio independiente. O sea, era llamar al caos. Entonces, la corona española, si bien estaba aliada, no estaba emparentada con Napoleón, que era la forma en que él aseguraba la lealtad, claro. Porque acá hay una cuestión también. Lo que se va a discutir en este proceso, principios del siglo XIX, ¿a quién le debemos lealtad y dónde está la soberanía? Que era lo que explicaba Pedro. Entonces, al atravesar esta situación política y territorial, España en su relación con Francia, directamente toma, Napoleón obliga a Carlos IV a renunciar a las abdicaciones de Bayona, a Fernando VII también, él toma el poder y le entrega a su hermano José Bonaparte, que es un personaje muy interesante, porque él, de hecho, establece una constitución de las más liberales en ese tiempo, que es la Pepa. Y tiene su... O sea, todo este proceso tiene su efecto en América, porque van a llegar las noticias de cómo se hizo la constitución. Es muy simpático, porque en el interior del país, zona súper remota, o sea, Villarrica va a celebrar el nuevo rey, va a celebrar una nueva constitución. O sea, van a vivir todos estos procesos en carne propia. Y con unos meses de diferencia. Y va a significar que ellos tengan también que plantearse esas preguntas que se plantean en España. ¿A quién le debemos lealtad? ¿Y quién nos gobierna? ¿Y dónde está la soberanía? Que ellos ya se venían cuestionando, desde las reformas buorgónicas, ¿por qué nos tienen que imponer líderes españoles? Si acá nosotros también somos españoles. Esos hechos profundamente afectaron a la región. Vemos cómo lo que sería la madre patria va sufriendo ya una transformación misma en su integridad y en su soberanía. Es por eso que también hacia este territorio, ya con 300 años de afianzamiento de una nacionalidad, se va naciendo ya la idea de poder autogobernarnos. Ahora, yéndonos nuevamente a los hechos, las invasiones inglesas al río La Plata, la experiencia que tuvieron ciertos próceres luchando en defensa del virreinato, ¿cuáles fueron esos próceres que tuvieron en campaña? Y entre ellos están los yegros, cabañas, gamarra, caballeros, que fueron los que participaron en la defensa de tanto Buenos Aires como Montevideo. Son los principales referentes que después vamos a encontrar en el proceso revolucionario. El propio Velasco va también. Por eso muchos cuestionan el tema de su supuesta cobardía cuando abandona Paraguay. Paraguay, porque él sobresalió como militar en varias batallas. Pero son prácticamente los líderes principales que después lo tenemos como los principales protagonistas de la gesta de Madrid. Ya teniendo ese antecedente de las organizaciones inglesas, ¿cuál fue la reacción de Buenos Aires ya un poco más adelante, en 1810, ante esa crisis de liderazgo que había en la monarquía española? Y Buenos Aires sigue una oleada de formación de juntas que buscan de alguna manera la autonomía. Cuando en 1808 se produce la invasión napoleónica a la península ibérica, eso origina una gran oleada de movimientos emancipadores en América Latina, al menos las colonias pertenecientes a España. Así encontramos instalación de juntas en La Paz, Quito, Chuquisaca, Caracas, el mismo Santiago, en México, con Hidalgo y compañía. Y Buenos Aires después, producto de todo ese movimiento, también se produce la gesta el 25 de mayo, en 1810. Entonces ellos toman esa vía, una vía alternativa, porque con el tema de la cefalía del poder en España y el cuestionamiento que hace no solo la autoridad, básicamente ese cuestionamiento giraba a quién rendirle fidelidad, si era Fernando VII, José, la Junta de Regencia o si era la vía autónoma. Ellos decidieron eso, si bien manteniéndole a ciertos representantes realistas, porque no es tampoco un movimiento separatista en forma radical, sino que va a llevar en forma gradual. Y Buenos Aires lo que hace es, al constituirse en forma autónoma, una de las primeras políticas que van a llevar a cabo es evitar que se desintegre el Virreinato del Río de la Plata. Y allí entra directamente en juego con nuestros intereses. Claro. Posteriormente a eso sucede, por supuesto, lo que sería la respuesta o consecuencia de estos hechos, al Buenos Aires buscar su autonomía, también busca la anexión de otras provincias, considerándose, vamos a decir, el heredero, la heredera natural del poder español. Ahora, Belgrano es enviado entonces al Paraguay, pero hay otras personas que son enviadas antes también. De hecho que la llegada del ejército de Belgrano a Paraguay es uno de los tres contingentes que Buenos Aires preparó y envió también a Tucumán y al Uruguay también. De hecho que el único que le consiguió una victoria es la de Tucumán, que logra mantenerle sujeto. Pero en Uruguay y en Paraguay fracasaron. La intención de ellos era que esa unidad geográfica, que era el Virreinato del Río de la Plata, no se desintegrara. Primeramente había enviado a la Junta José Espino de la Ipeña, que vino con la intención de lograr la adhesión paraguaya. Esto motiva la reunión del Congreso el 24 de julio de 1810, todavía bajo régimen español. Las principales resoluciones de ese Congreso básicamente fueron la de jurar fidelidad al Consejo de Regencia que gobernaba en nombre de Fernando VII. Guardar buena amistad con la Junta de Buenos Aires, que es la Junta a la que pretende la adhesión paraguaya. Y algo bastante maquiavélico en ese sentido de la maniobra de los congresistas es armar una Junta de Guerra en caso de una posible invasión portuguesa. Y hasta ahora, en todo este momento no hemos hablado nosotros en ningún momento de una amenaza portuguesa. Pero era lógico porque no podíamos decir guardar buena amistad con Buenos Aires y armarnos contra Buenos Aires. O sea, la intención real era armarse contra Buenos Aires. Contra Buenos Aires. De hecho que se veía venir que de alguna u otra forma iba a venir esa invasión militar. Cosa que ocurrió al final. Entonces acá notamos una manifestación de una voluntad, ya de una autonomía o por lo menos de la defensa al autogobierno que tenía la provincia hasta ese entonces. De hecho que a partir de allí nuestro mayor enemigo, rival, para nuestro proceso independentista ya es Buenos Aires. No es España, es Buenos Aires. Y Buenos Aires para nosotros representa el poder de la monarquía en la región. Belgrano viene con la intención de liberar al Paraguayo. Pero en realidad era un proyecto que venía desde Buenos Aires de anexar esos territorios. Y lo interesante es que en ese congreso también tenemos ya tres líneas ideológicas bien definidas. Los españolistas que eran minoría, pero ostentaban el poder político. También el económico, el grupo porteñista, que tenía fuerte injerencia en la economía, pero también algunos formaban parte de los organismos que dirigían la provincia. Y el grupo autonomista que era minoría en ese entonces. Pero que después con los trabajos de Francia, por sobre todas las cosas, va a conseguir una... Que vaya más gente que se adhiera a ese proyecto. Sí, Néstor. Sí, resumidamente, profesor, ¿cómo podemos hablar sobre la batalla de Paraguay? Básicamente la de Paraguay es en enero de 1811. Se divide en dos fases. En una primera parte hay un choque entre las fuerzas porteñistas con las fuerzas paraguayas, pero comandadas por los españoles. En donde hay una victoria porteña sobre el ejército que provoca la salida masiva de los españoles. Hasta el propio Velasco también abandona el campo de batalla. Eso origina que las tropas paraguayas se reorganizaran bajo el mando ya de criollos paraguayos, que serían los Cabañas, Atanasio Cabañas, pero de todo Llegros, que son los que reorganizan el ejército y luego embisten. Vencen al ejército porteño, se retira el ejército de Belgrano y en lo que sería ya cerca del río Paraná, donde se enfrentan en la batalla de Tacuarí. Donde hay primeramente una intimación a que se rindiera. Como no lo consigue, no consiguen la rendición de las fuerzas de Belgrano, van a un enfrentamiento. Donde los paraguayos vencen a las tropas de Belgrano y allí es donde les conceden un armisticio. Sobre todo Cabañas es el que le consiguió el armisticio, algo que el doctor Francia nunca le perdonó. Pues consideró que ese era el momento oportuno para derrotar definitivamente a los porteños, a Buenos Aires. Pero le conceden un armisticio. Hay un intercambio de ideas y posteriormente de notas, en donde Belgrano lanza sus ideas. En el campo militar fue una derrota, pero sentó ciertas ideas que quedaron latentes en la mentalidad de alguno de los hombres de nuestra patria. ¿Cuál fue la consecuencia directa, por lo menos en Asunción, de esas dos batallas? Y en Asunción hay primero una especie de caos de reina cuando ven llegando a los españoles. Porque según las crónicas de la época mencionan que ya se prepararon varias embarcaciones como para irse a los españoles, agarrar todo lo que es su pertenencia, y irse a Montevideo, que era el centro fuerte español en el cono sur. Pero posteriormente con la llegada de las noticias, las victorias de Paraguari, hay un ambiente de tranquilidad. Pero no, no, hay así en el ambiente, así en la población, no hay todavía una idea de independencia. Eso es gestada básicamente por un puñado de hombres que son los que toman las riendas del ejército. Y de allí ellos empiezan, una vez que logran la victoria en Paraguari, y luego en Tacuarillo se dan cuenta de que tienen la fortaleza necesaria como para tomar ya las riendas por sí solos. Y ese enemigo que era Buenos Aires al final sigue de ejemplo, porque para ver que de esa forma podían ellos emanciparse. Se produce, digamos, también cierta conmoción por el hecho de esta batalla que, como decís, profesor, primeramente tuvo en su primera parte una derrota parcial del ejército de la provincia, comandado por los españoles. Con la huida de estos asumen, digamos, la comandancia directa de la batalla Gamarra y Cabañas que logran vencer a los españoles completos, perdón, a las tropas de Belgrano, los porteños. Y es ahí donde, digamos, que en Asunción también nace, vamos a decir, una percepción de cómo, qué podría suceder. Porque los españoles al tratar de buscar la salida directa y preparar sus cosas para retirarse, la indefensión de la provincia era obvia, digamos. Por eso es que dentro de la población paraguaya, al menos, el principal referente va a ser Llegros, de Alcaraí, Llegros, como decían. Porque ellos le vieron a Llegros, a Cabaña y compañía, como los defensores y de lo que sería, como los españoles que durante tanto tiempo no gobernaron y en el menor peligro ya no abandonan. Entonces son estos hombres los que tendrían la capacidad de defender. Entonces empieza ya a haber un tipo de identidad de lo que sería la población con esos hombres. Volvemos con más Paraguay Eterno. Además de la problemática y de la situación social también de los provincianos de estos paraguayos, ya que se veían, vamos a decir, gobernados por una clase española que no le daría las suficientes garantías para una independencia o libertad en vista también a lo que fue esta batalla de Paraguay, donde se demostró que estos jefes, incluso el gobernador mismo, huyeron ante la primera derrota en esta batalla. Vamos a decir que ya se nació un sentimiento, ya había un sentimiento de buscar por sí sola la autonomía, el autogobierno y la creencia de que nosotros mismos, los paraguayos, podían gobernarse. Pero hay otros motivos también, que serían los económicos sobre todo de esta cuestión. Licenciada Ana, ¿cuáles serían estas batallas? Lo que pasa es que, como iba hablando Pedro, hermanado con todo este proceso de quién va a defender a Paraguay, que para Paraguay eso es súper importante, porque Paraguay es una provincia de frontera entre Portugal y España. O sea, cualquier paraguayo, puede ser que no tenga claro el momento histórico que está viviendo en ese momento, en 1810, 1811, pero él sabe que necesita a alguien que le dirija en la defensa, porque casi todos los paraguayos, de hecho las descripciones de los paraguayos en las invasiones inglesas, el paraguayo sabe usar un arma, el paraguayo sabe subirse a caballo, el paraguayo lleva desde chiquitito ese proceso. Entonces, para él que se levante Yegros a ser su líder es súper importante. Ahí sí, como vos decís, se está postulando la posibilidad. Y si vemos una alternativa, pero lo que va, tiene de telón de fondo todo esto, es también a quién le vamos a pagar nuestros impuestos. O sea, no es simplemente una discusión de lealtad, de fidelidad, es que eso tiene todo un espectáculo y un, o sea, se jura fidelidad a Fernando VII o llega a su cumpleaños, o sea, hace siete días de fiesta, cuelga en todos lados, pero va también acompañado con el a dónde vamos a pagar los impuestos. Y ese es un debate que sí enfrenta Asunción con Buenos Aires, porque ya se sentía el yugo de Buenos Aires que ya era pesado y que se estaba poniendo más pesado al adquirir la Junta Poder Central. Entonces, ahí esa lucha centro-periferia se da en realidad entre Buenos Aires y Asunción. Me encantó que al ir hablando, ustedes iban hablando de Asunción. Todavía no se está hablando de un Paraguay con localidades, porque hay que atraer a la esfera a todas las localidades. Hay que conquistar a Concepción, hay que conquistar a Villarrica, a Pilar, hay que ir conquistándolas. Y Asunción comienza a tener, y en ese escenario político, Francia tiene un papel impresionante, porque él usa toda su trayectoria política para ir atrayendo a estas localidades, para que ellas se unan al centro que es Asunción, y no a ese centro antiguo que era Buenos Aires. Ahondando en lo que está diciendo la licenciada Anaí, justamente una de las consecuencias que tuvieron las batallas de Paraguay y Itacuarí fue que Buenos Aires trató de acogotar económicamente al Paraguay, bloqueando su comercio fluvial con la detención y prácticamente el bloqueo de las embarcaciones que estaban camino a Buenos Aires. Y ese tema del bloqueo, yo lo suelo tomar en broma con mis alumnos, porque es un conflicto que hasta hoy día tenemos. O sea, esa lucha centro-periferia la seguimos viviendo en carne propia. Entonces, yo creo que esos son cuestionamientos que no se quedan solo en 1811. Esa presión siempre va a venir por el lado económico. Por eso la parte impositiva no es menor, es sumamente importante. Estamos hablando de dónde se va a hacer el estanco de tabaco, dónde se va a pagar el impuesto, por dónde van a entrar, qué vía fluvial, con qué libertad van a circular o no van a circular las embarcaciones. O sea, estamos hablando de cosas que para la economía es importante, para la defensa es de vida o muerte, por dónde van a entrar los rifles, dónde van... O sea, para la provincia del Paraguay no es poca cosa negociar, porque en este momento todavía es provincia, negociar su lealtad a Buenos Aires. Entonces, eso también explica por qué hay un partido porteñista, ellos entienden que hay ciertas ventajas de unirse a Buenos Aires, a pesar de que hoy en día en la lectura nacional decimos ah, pero la pucha, traidores de porquería, pero ellos están entendiendo que hay ciertos beneficios, que más allá de que el proyecto político exitoso fue que hoy seamos paraguayos, en ese momento había un sector especialmente por el tema comercial, como ellos se dedicaban al comercio, veían que la ventaja o la desventaja les iba a afectar directamente a sus haciendas personales, el cortar relaciones con Buenos Aires. Excelente, realmente. Vemos los líderes militares que, por supuesto, tomaron y fueron los cabecillas de esta conspiración, entre ellos está Yegros, está también Caballero, ¿cuál fue su influencia? ¿Quiénes fueron los principales cabecillas realmente y dónde queda la figura del doctor Francia en todo esto? Después de Paraguayita, Cuarilla, hay un plan ideado así por los militares, que serían Yegros, Caballero, Cabañas, con la idea ya de sacarle a Velasco del poder. Teóricamente tenían que levantarse un 25 de mayo en honor probablemente a la gesta de Buenos Aires. Tenía que ser 25 de mayo de 1811. Por eso que ellos habían dividido su fuerza y eso explica por qué Yegros no estaba acá en Asunción cuando se produce el 14 y 15 de mayo. De acuerdo a esto, Cabañas tenía que levantar su fuerza en las cordilleras, en Itapúa iba a estar Yegros y en Corrientes, que en un comienzo era, formaba parte del territorio paraguayo y después Francia le va a ceder como que le da una autonomía para evitar problemas con Buenos Aires. Ahí tenía que levantarse Velasco C Rojas y las tres fuerzas conjuntas marcharon sobre Asunción para rodear esto. Velasco ya estaba enterado de esto también. Por eso es que se acelera el golpe para el 14 y 15 de mayo. Ante ya la noticia de que Velasco ya estaba enterado de esto y eso explica también el pedido de auxilio que pide Velasco a los portugueses que estaban en Brasil. Porque hay que recordar que tras la invasión napoleónica de la península ibérica la corte lusitana se traslada a Río de Janeiro y la esposa del rey Juan era Carlota Joaquina que era hermana de Fernando VII hija de Carlos IV entonces ahí tenemos también un nuevo condimento a todo este proceso que es el denominado Carlotismo que es el proyecto de que todos los territorios que pertenecían a la corona española pase a Carlota Joaquina y por ende iba a pertenecer también a la corona portuguesa pero como ella era la sucesora ese era el proyecto que tenía. Por eso es que llega José de Abreu a Asunción el 9 de mayo llega a Asunción y el 15 de mayo tenía que partir nuevamente a Brasil ya llevando la nota del pedido que tenía Velasco una nota de pedido de defensa de defensa que Brasil básicamente pidió 500 hombres eso es lo que pidió para resguardo ante ese movimiento que ella se enteró se estaba gestando y que se iba a realizar no contra Buenos Aires contra los mismos esta vez esta vez si el levantamiento el 14 y 15 de mayo es contra el peligro ya portugués esta vez ya no es el peligro claro pero Bernardo de Velasco hace ese pedido en vista que ve que su poder ya iba a ser atentado por un complot que sería de los paraguayos de los paraguayos el temor que él tenía es la unión entre los paraguayos con los porteños ese es el temor que tenía lo que no quería que pasara a Buenos Aires por eso el pedido de auxilio que él solicita a Portugal y los paraguayos leen en clave de traición que después de casi 300 años de estar defendiéndose de los portugueses el gobernador español le pide ayuda a los portugueses eso es para él le destroza lo deja debajo de toda la escoria de la historia porque es una vergüenza o sea primero nos abandona en Paraguay y ahora encima nos traiciona uniéndose a los portugueses el poco apoyo que tenía allí ya pierde definición la figura de Gaspar Rodríguez de Francia en qué momento entra Tascante de hecho que Francia ya dentro de la arena política de la provincia de Paraguay ya estaba él en escena de 1808 ya es nombrado alcalde vecino alcalde ya tenía que ir viajar a España en representación del virreinato como uno de los representantes de las provincias pero todo este acontecimiento que ya hemos mencionado hace que ese viaje se quede frustrado cuando se enteran los varios miembros del grupo revolucionario de que Velázquez ya estaba enterado del plan que ellos tenían entonces allí es donde emerge la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia pues acá quedaron básicamente caballero y turbe y estamos hablando de nuestros próceres que eran bastante jóvenes no estamos hablando de gente adulta ya madura sino jóvenes la mayoría entre 25 23 años algunos tenían inclusive menos de 20 entonces ante esto aparece Fray Fernando de Caballero que es uno de los que le dice a Pedro Juan Caballero le habla de la capacidad que tenía Francia de que podía de alguna manera pedirle un consejo y allí es donde aparece en escena el doctor Francia porque primeramente entonces ese grupo militar no tenía una relación directa con el grupo con la parte política que llamaríamos ¿cómo que sería Francia? Sí prácticamente en un comienzo no hay un liderazgo civil sino son prácticamente militares y más bien asentado ese liderazgo militar en todo el prestigio ganado en los campos de batalla eso es lo que básicamente tenían en un comienzo sería lo que es el caudillismo militar sí con cierta diferencia acá pero básicamente eso es lo que después Francia se encarga de eliminar ¿verdad? y en ese sentido entonces Francia digamos que tenía mucha más experiencia política ya en comparación con en primer lugar la juventud y la carrera militar que tenían los próceres el resto de los próceres entonces Francia prácticamente este lidera esa esa segunda etapa de la de la gesta independentista ¿no? Sí él más experimentado en cuanto a las cuestiones de la política de manejo así la administración la administración de hecho que él es el que va delineando el derrotero político que tiene el Paraguay una vez que se gesta la independencia ¿verdad? o sea todos esos gobiernos que se van formando es producto de su proyecto político gracias profesor Nora Bubet al respecto señala él habla de dictador no solo por la figura de la dictadura sino como un dictador como el el que dicta órdenes que se van convirtiendo en lo que va a ser el Estado Nacional el dictare entonces lo que señala Pedro es genial porque José Gaspar Rodríguez de Francia pasa de ser un funcionario que criticaba el sistema y qué sé yo hacer el que comienza a hacer el guión político de lo que va a ser después el Paraguay eso es fenomenal porque estos chicos básicamente lo que querían era sacarse de encima el yugo pero no se habían puesto a calcular o por lo menos no hay datos yo no conozco datos que ellos se hayan puesto a calcular que iba a pasar a partir del 16 de mayo volvemos con Mabas Paraguay Eterno hubo una serie de reuniones de conspiración entre los próceres y en una casa muy particular que por supuesto hoy en día es uno de los símbolos más grandes en cuanto a lo que es la historia de la independencia nacional la casa de la independencia si la casa de la independencia pertenecía a los hermanos Martínez Sanz y era un lugar de reunión de ellos de los que fueron después los artibis de la independencia porque estaban emparentados de alguna u otra forma aparte de eso que frente de lo que hoy la casa de la independencia estaba la casa de lo que sería doña Juana María de Lara que era la tía de Pedro Juan Caballero entonces todo eso hizo que esa casa se convirtiera en el centro de reuniones de lo que estaban conspirando contra el régimen español aparte de eso de la cercanía que tenía de la casa de gobierno de lo que era la catedral antigua la hora que ya es la época de López y también de los cuarteles entonces todo eso sirvió a que allí se vayan sirviera como punto de reunión de todo ese grupo por supuesto que ahí no entraba todavía en escena el doctor Francia bueno entonces se precipitan los hechos a vida a cuenta del pedido auxilio prácticamente que hace Bernardo Velasco Abreu la llegada de Abreu que ya de por sí prácticamente obvia las intenciones que hayan detrás de esto entonces se precipitan los hechos el doctor Francia toma vamos a decir intervención casi hacia el final de esta conspiración pero que ocurre esa noche del 14 de mayo y de acuerdo al plan que se traza que según la mayoría de los que estudiaron al menos ese acontecimiento mencionan que hay una mano ahí de Francia van y toman el cuartel donde estaba 22 soldados que eran de Curubatú Curubateños Curubateños que no estaba Troche que habían participado de las de las campañas de Paraguay y Tacuarí que habían quedado allí hay que agregarle también a ellos que no no se les pagó el sueldo correspondiente también a los militares que para algunos mencionan como una causa también de eso va a Caballero y Turbe van allí para tomar ese cuartel y posteriormente luego de una conversación con Troche al final deciden aceptar toman eso y de allí es cuando ellos se atrincheran ya envían a Turbe ya primeramente para una intimación a Velasco que Velasco rechaza en un primer momento decide Velasco enviar a Gamarra que va a Gamarra hablar con los levantados donde ellos decididamente ya le comunican que ellos están allí para lograr la victoria final o de lo contrario iba a haber muerta allí entonces Gamarra decide regresar a Velasco Velasco por supuesto se muestra dubitativo es como que por un lado se niega a aceptar los hechos y por otro lado también ve que la situación es bastante complicada ante la falta de una respuesta ya de lo que pretendían los complotados y los revolucionarios entonces deciden sacar la artillería y colocan en las esquinas del edificio de la casa de gobierno estratégicamente ubicado para apuntando a la casa de gobierno nuevamente una intimación que Velasco rechaza y posteriormente y Turbe otra vez portador de una nota donde es la intimación pretendiente final ya a Velasco y ante la situación reinante Velasco no encuentra otra alternativa que entregar el mando pero ya en esa intimación ya figuraba el hecho de que tenía que conformarse un gobierno en donde a Velasco le iban a acompañar dos diputados que fueron Juan Valeriano Ceballos y que luego de la reunión entre los complotados al final se decidió por el doctor Francia que si bien era resistido por algunos sectores dentro de la de los próceres hay que aclarar que entre ellos no es que había una relación muy cordial lo que se ve en la junta de gobierno unos años después exactamente y allí se consuma lo que sería eso es entre la noche del 14 porque a las 10 de la noche un domingo 14 de mayo se produce el levantamiento y para la madrugada el 15 de mayo ya se gesta la independencia vemos entonces como un Bernardo de Velasco ya prácticamente sin guarnición sin ningún tipo de fuerzas amigas ya directamente era entregarse o morir por los cañones de los complotados entonces vemos ahí que logramos una independencia sin sangre prácticamente no había otra opción para Velasco sino era salir muerto claro y somos el caso atípico dentro de los de las colonias que pertenecimos a España en el sentido de que no hay un derramamiento de sangre no hay una guerra civil no hay un proceso prolongado de enfrentamiento y tampoco hay mucha intervención de extranjeros no hay un San Martín no hay un Bolívar no hay otra potencia europea es que de hecho no hay una guerra de reconquista o sea también hay que analizar ese aspecto que acá no hubo ni siquiera un intento de reconquista entonces mientras que toda América está encendida en fuego entre 1814 15 16 hasta el 24 inclusive posteriormente Paraguay es un enorme silencio bajo el manto del doctor y lo paradigmático el caso es que siendo la colonia más atrasada la más pobre la más abandonada España es la primera que inicia una vía independiente de la metrópolis así es y posteriormente se dan algunos congresos ya con la Junta Superior y se da ya la tendencia clara ya de una autonomía sobre o sea una independencia de España y de Buenos Aires si se llama congreso porque los congresos vienen a ser representantes de la soberanía popular así como había mencionado hace rato Anaí la discusión es el tema de a quién juramos fidelidad y dónde reside la soberanía por eso es que el estilo de la época es llamar a congreso asamblea general que van eligiendo a los en este caso el primer gobierno que se forma que si bien es discutible hablar de independencia total del triunvirato que más bien es un gobierno de transición donde le tenemos a Francia Ceballos y Velasco que Velasco prácticamente pasa a ser como un títere dentro de ese gobierno de hecho que para el 9 de junio Velasco ya es sacan del poder acusado de seguir carteándose con los portugueses pero dentro el gobierno ese gobierno prácticamente básicamente es importante porque llama a un congreso nacional en donde este congreso decide el destino que va a tomar esta nueva nación que se va formando y este congreso lo que decide es formar la junta de gobierno la junta la conformación de juntas era algo normal vamos a decir en todo ese proceso que se vio en toda América Latina también pero las juntas fueron formándose en distintas ciudades acá Paraguay sigue ese ejemplo vemos en Buenos Aires que se formó la junta de Buenos Aires también el ejemplo más cercano que tenemos la junta se formó con Llegros como presidente porque para la mayoría si la población Llegros era el artífice era el líder natural de ese proceso revolucionario y después tenemos los cargos los vocales que fueron Francia de la Mora Caballero y Bogarín teóricamente es un gobierno sería un gobierno perfecto en el sentido de que los tres estamentos principales de la sociedad paraguaya están representados allí fuerzas armadas políticos y religión y religión exactamente tenemos que los tres estamentos están allí hay que recordar que ese gobierno no termina en los cinco pero es el equipo político más sui generis que podía haber porque porque ellos cinco se pongan de acuerdo en una sola cosa era súper difícil un hecho trascendental Néstor la nota del 20 de julio 1811 si ahí justamente es donde ya es un digamos que una diferenciación en lo que eran los anteriores gobiernos profesor si de hecho que un antecedente podemos decir esa nota ya es el discurso que Francia da en el congreso del 17 de junio 1811 donde ella habla claramente de la dirección que iba a tomar este proceso la nota el 20 de julio es una obra magistral del pensamiento de Francia al hablar básicamente de cuál es la posición paraguaya con respecto a Buenos Aires de nada sirvió iniciar todo este proceso independentista si al final vamos a pasar a depender de otra potencia el tema de no para qué romper la cadena de cambiar de amor esa nota va a Buenos Aires y eso la mayor repercusión de esa nota en poco tiempo es la firma del tratado del 12 de octubre de 1811 donde Buenos Aires se sienta a firmar un tratado con un territorio que él sigue considerando provincia pero en realidad es una aceptación tácita de que este existe este estado soberano que ellos se sientan a negociar en el sentido de que todavía hay una política de tratar de ahogar económica dentro de Paraguay pero en esos años todavía no se ve eso en forma así definitiva porque busca todavía coquetear en el sentido de atraerle a Paraguay cuando se da cuenta de que a partir de 1813 que Paraguay ya tomó definitivamente la decisión de ser una república libre y soberana ahí inician el bloqueo económico importante destacar y darle la importancia debida justamente al tratado del 12 de octubre así como a la nota que la presegue el 20 de julio 1811 como dijiste muy bien profesor Buenos Aires prácticamente de manera tácita está diciendo si ustedes son autónomos vamos a negociar para no ir a las armas y para tratar como dijiste muy bien de atraer hacia lo que sería la metrópoli para ellos y el centro del poder que era Buenos Aires claro y allí se menciona justamente lo que mencionó la profesora las cuestiones económicas en el tema de quién cobra los impuestos qué se graba qué no se graba todo eso dónde y precisamente la caída o la salida de la mora de la junta está relacionado con ese tratado cuando él me acuerdo lo que la mayoría al menos sostiene él fue uno de los que supuestamente perdió una de las cláusulas de ese tratado que originó que Buenos Aires nuevamente pudiera imponer impuestos sobre productos paraguayos tradicionales como la hierba al tabaco claro que es gravísimo sí un hecho gravísimo moneda de cambio en la provincia del Paraguay y la nota el 20 de julio tiene para mí la característica más interesante es que a dónde va dirigido o sea va a Buenos Aires lo importante para la Junta de Asunción es que se reconozca la independencia primero que nada delante de Buenos Aires o sea acá se jura todavía fidelidad al rey España está muy lejos está metida en una crisis muy grande acá es importante que Buenos Aires entienda que nosotros no vamos o sea nosotros vamos a negociar de iguales el concepto de soberanía que después Francia lo va puliendo en cada uno de sus discursos y él ya establece o sea acá es una relación de iguales y nosotros somos un centro y lastimosamente sí queda por fuera el tema de debatir para mí es súper interesante el tema de los congresos porque el Congreso Nacional es el que le da realmente solvencia a este proyecto político porque le llama a los diputados del interior o sea no nos olvidemos porque siempre tenemos un pensamiento tan asuncéntrico que nos olvidamos que a pesar de que acá ocurrieron los acontecimientos tuvieron su relevancia tuvieron su eco y no solo eso tenían que conquistar a esas élites de cada localidad por algo el proyecto el plan original era marchar desde el interior porque querían conquistar a esas élites locales para atraerlas a un nuevo proyecto político conquistarlas porque no es una cuestión que el 14 de mayo durmieron y el 15 se levantaron paraguayos había que convencerles de que este proyecto político era viable y era interesante para ellos excelente licenciada excelente realmente bueno vamos culminando Paraguay eterno no sin antes yo no quiero que termine esta emisión sin recordar también lo que significó el Congreso de 1813 para empezar a ser una república verdaderamente independiente y decir eso a toda la región Néstor si justamente como mencionaban aquí los profesores ese Congreso es lo que consolida esta etapa lo que cierra esta etapa primaria de la revolución donde se consolida lo que podemos llamar concretamente la primera república de Sudamérica en Paraguay eso se dio en 1813 en ese sentido en Paraguay tenemos que estar orgullosos de que en realidad la primera república es Sudamérica así mismo es bueno licenciado caballero profesor realmente un gusto un privilegio haberte tenido hoy con nosotros y bueno te agradezco muchísimo y por el gran aporte que nos diste hoy por un lado gracias a ustedes por la invitación por el espacio para hablar de algo que es sumamente trascendental para nuestra historia tenemos que tener en cuenta que ser patriota no solamente significa levantarnos en las horas más difíciles sino hacer en el día a día cada uno de nuestros distintos lugares porque esto que hicieron ellos estos próceres que nos dieron una nación libre y soberana a nosotros nos están pidiendo la construcción de una nueva nación sabemos todos los problemas que tiene nuestro país pero eso también nos obliga a nosotros así como ellos se levantaron el 14 y 15 de mayo nosotros levantaron de construir una nueva nación así mismo licenciada Ana hizo todo un gusto realmente haberte tenido un placer y como decía Pedro creo que una elección importante del 14 y 15 de mayo es una elección de cintura política para poder negociar sin derramamiento de sangre creo que es la elección más importante que nos deja ese 14 y 15 de mayo o sea poder sentarse y medir fuerzas más que andar repartiendo tiros por todos lados y es algo que en este momento político y social nuestro país nos ruega desde la historia y desde la sangre de todos estos hombres y mujeres comenzar a tener un poco más de patriotismo de verdad y jugarnos por un mejor futuro para nuestra nación así mismo muchas gracias licenciada así vamos culminando una emisión más de Paraguay Eterno donde hablamos de nuestra independencia de cómo nos hicimos independientes esas causas los antecedentes también y nuestro homenaje emocionado a todos nuestros próceres a todos aquellos paraguayos que les tocó ese momento crucial en la historia de nuestra nación donde supieron hacer de esta república la primera de Sudamérica y levantarse y romper el cetro el cetro español luego de tres centurias nuestro mayor homenaje y como dijo también nuestro invitado de hoy que ese homenaje sea de todos los días con nuestra conducta con nuestra manera de ser paraguayos y el patriotismo verdadero se demuestra con nuestro prójimo en la comunidad y construyendo un Paraguay mejor así que le esperamos nuevamente el próximo domingo a partir de las 10 horas para vivir más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron hasta entonces de la ciudad y las 11 horas Gracias. 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 Gracias.